Iván Villacorta sorprendió al confesar que Christian Cueva lo contactó tras ser vinculado con Pamela López. ¿Se puso celoso y le envió advertencia? Te lo contamos aquí. Es viral en Perú. Suscríbete al canal y dale like al video para subir más contenido que es tendencia en el acontecer en el país. Pamela López y el cantante Iván Villacorta están en medio de la polémica luego de ser vistos juntos tras la separación de ella con Christian Cueva, futbolista que le fue infiel con Pamela Franco. En medio de este sorpresivo vínculo, el músico salió al frente para explicar el tipo de relación que tiene con la influencia y también con Aladino. ¿Por qué el deportista lo llamó? Iván Villacorta revela que Christian Cueva lo llamó tras vinculación con Pamela López. En la reciente edición de Amor y Fuego se pudo conocer las recientes declaraciones que dio Iván Villacorta, esto luego de llamar la atención por su cercanía con la madre de los hijos del pelotero. El intérprete comentó que, tras su vinculación con López, Cueva lo llamó para conversar. Aseguró que no hay ningún problema entre ambos, pues solo es amigo de los aún esposos. Conversamos un buen rato como patas pues, acá está, CC10, es el teléfono de mi enano como le decimos, cabeza de piña, entonces hemos hablado mucho, no hay ningún roché, no tendría por qué haber porque él sabe el grado de amistad que tengo con Pamela. Siempre ha sido mi amiga, una amistad bien grande y de mocosos, nada más. No hay forma, no hay que confundir la amistad, comentó Iván. Yo la llamé a un costado porque había más gente que yo, de repente no confío mis cosas, pero a Pamela sí. La llamé a un costado a contarle unas cosas personales. Esta vez le tocó venir a Pamela López y comimos un ceviche, la amistad es grande, para ambos, para Pamela y Cueva, añadió sobre la imagen que se difundió en la que apareció junto a ella. En ese sentido y tras las especulaciones, negó algún romance a futuro con ella. No, descartado. A Pamela la respeto mucho como amiga, no hay forma de que yo tenga una relación amorosa con ella. Pamela es una chica versátil, es más, le invito a Pamela cualquier día al escenario para que baile, la caderona, sentenció. Conoce un poco más de Iván Villacorta, hombre vinculado a Pamela López. Iván Villacorta es el nombre del cantante peruano que ha generado titulares en estos últimos días. El músico pertenece a la agrupación, Los Villacorta, y en su cuenta oficial de Instagram se describe como cantante, músico y artista. Este hombre relacionado a López es de Trujillo, tal y como lo es la aún esposa del futbolista de la selección peruana, Christian Cueva. Está separado de la madre de sus hijos. Vale resaltar que Iván Villacorta estaría relacionado con la agrupación musical que lleva su mismo apellido desde hace muchos años, pues aparecer también en varios de los videoclips de la agrupación, Los Villacorta, como, ¿qué será de ti?, ¿qué ciego fui?, o, un idiota. El artista peruano incluso ha viajado a Europa llevando la música peruana como la cumbia norteña. En tanto, también se conoció que es amigo de Aladino.